de la transmisión en redes sociales, les invitamos a que se mantengan pendientes de todo lo que vamos a presentarles en esta próxima hora y media de información, y por supuesto siempre muy bien acompañada de Celia de Magaña y Zuly Rodríguez, buenas tardes compañeras. Buenas tardes compañeras, buenas tardes amigos televidentes, así es, solamente faltan dos días más para la inauguración oficial de estos próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, sin embargo, las competencias comenzaron desde este día, competencias como voleibol de playa, tenis de mesa, ahí tenemos todos los detalles, además también vamos a estar hablando aquí en este noticiero acerca de cómo se han y también movido algunas fechas, porque también esto de alguna manera, pues hay que celebrarlo junto con toda la ciudadanía salvadoreña, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, hay disposiciones que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, así que vamos a estar actualizando sobre eso y más, así que la invitación para que se quede con nosotros a través de la señal de Canal 12 o también en las diferentes plataformas digitales, comenzamos. La Asamblea Legislativa aprobó a sueto y otras disposiciones especiales para los empleados por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador, dos mil veintitrés. Le tenemos los detalles. El alcalde Mario Durán confirmó que se postulará como candidato a Edil por el municipio de San Salvador Centro por su partido Nuevas Ideas, que realizará elecciones internas el próximo 9 de julio. Pese a que el fenómeno del niño está afectando con cortes de energía eléctrica a varios países de la región, en El Salvador se trabaja para garantizar el suministro y los precios estables. Se lanzó la fase dos del Plan San Salvador sin baches, una obra en la que se invertirán cinco millones de dólares para renovar las principales calles de la capital. Ya le contamos qué calles estarán cerradas. En el ámbito internacional, aumentó a cuarenta y seis el número de mujeres muertas tras un amotinamiento en una cárcel de Honduras. Iniciamos de inmediato con el detalle de los hechos y es que hay tres nuevas disposiciones que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, precisamente por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la siguiente nota le queremos contar de qué se trata. Con 62 votos a favor y dispensa de trámite, los diputados aprobaron tres disposiciones especiales para empleados públicos, privados y sector educativo del área metropolitana de San Salvador para evitar complicaciones ante el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera de estas iniciativas se aplicará el viernes 23 de junio, fecha en la que se da por inaugurada la competición. Que se deje salir a todos los empleados de las administraciones, de la administración pública, también municipal, se incluyan por supuesto los tres poderes del Estado y demás instituciones públicas del país que puedan salir a las 14 horas. Esto va a generar que se descongestione mucho más temprano para ese día el tráfico vehicular, por lo menos vamos a bajar la presión que pueda haber en las diferentes arterias de San Salvador sobre todo y esto aplica para el área metropolitana de San Salvador. Para el próximo jueves 6 de julio también se aprobaron disposiciones que permitirán a los empleados públicos trabajar desde casa, mientras que para el sector educativo significará asueto remunerado. En el artículo 2 tenemos una disposición que se aplicará el jueves 6 de julio y lo estamos haciendo el día de ahora para que haya tiempo de planificar en donde siempre se aplica para el área metropolitana de San Salvador, para las instituciones, todas las instituciones de la administración pública, de los tres poderes del Estado, Ministerio Público y todos los empleados públicos del área metropolitana de San Salvador, en donde deberán realizar sus labores vía teletrabajo, pero para el caso de las universidades, tanto públicas como privadas, se reconoce un asueto para el día jueves 6 de julio. En cuanto al viernes 7 de julio, los diputados autorizaron que las jornadas laborales y educativas sean suspendidas. Para el día viernes 7 de julio, que debido a todos los eventos deportivos que se estarán realizando en las diferentes arterias principales de varios lugares de San Salvador, pero también afectará otros espacios como Zacatecoluca, la Costa del Sol y otras arterias importantes, se decreta, se pide que se pueda aprobar un asueto remunerado, tanto para el sector público como para el sector privado, incluyendo, por supuesto, todo el sector educativo, tanto público como privado, también para el sector de educación superior. De acuerdo con el decreto aprobado, los empleados del Ministerio de Salud, Seguro Social, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Dirección de Migración y Extranjería e Instituto de Medicina Legal no podrán gozar de estas disposiciones, mientras que para los trabajadores del Ministerio de Hacienda quedará a discreción del titular de la cartera, quien determinará si su presencia es necesaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y los salvadoreños han brindado su opinión tras las disposiciones especiales aprobadas por los diputados de la Asamblea Legislativa ante la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La población dice que estas medidas son necesarias debido a las complicaciones que se puede generar debido al congestionamiento vehicular. Por la complicación del tráfico, hay muchos vehículos, ¿no? Por eso pienso yo que quizás lo han tomado esa decisión. Sí, es un caos todo el tiempo con el transporte público. Me imagino que por eso quizás, eso es lo que pienso que quizás han tomado esa decisión para que la gente no llegue tarde a su trabajo. Pues, en parte estaría bien. Me imagino que es solo la zona metropolitana. Y ahorita con toda la lluvia, reparaciones de calles acá en el centro, se hace bastante complicado el tráfico. Pero, creería yo que si es para aliviar todo el tráfico que se va a ocasionar desde el 23, creo, creo que le va a caer un cierto alivio a todos los que transientamos acá en el centro histórico. Bueno, para mí está bien. Sí, claro, hay razón para el privado y el público, ¿verdad? Pues, sí, le digo, ese día pues de que sea el descanso por el motivo del tábico, digamos, de los buses, ¿verdad? Y toda la cuestión, sí, está bien. Y siempre sobre este mismo tema, en la zona del Estadio Mágico González, continúa la restricción del paso vehicular por los trabajos que este pues será uno de los escenarios principales sobre en este contexto de los de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Veamos qué sucede en este punto de la ciudad capital. A vuelta de rueda avanza los vehículos que se desplazan por la 49 Avenida Sur de San Salvador, esto debido a los trabajos que aún continúan en el Estadio Mágico González, que será el escenario de la inauguración de los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, que inicia el próximo viernes. Algunos conductores dicen que ya no hay calles alternas para poder evadir los congestionamientos que están en distintas arterias. Sí, afecta bastante la restricción porque todas las demás arterias se siguen tapando. Tienen que buscar rutas alternas. Ya no hay el problema. La sexta décima, ya para llegar al gimnasio nacional, se encuentra completamente cerrado. Maquinaria pesada se aloja en la carretera, trabajando para finalizar la obra. Es por eso que se ha optado por las autoridades por vías alternas como la 49 Avenida Sur, como Avenida Olímpica. Para los que van detrás del volante, afirman que es mejor buscar medidas que puedan favorecer al desplazarse por la ciudad. Hay una restricción vehicular ahí, ¿cree que no molesta? No. Hay que tener paciencia. Hay que andar calmado, manejando. ¿Por el momento de tráfico le afecta a usted? También, sí. Porque voy con hora, llevo todo el tiempo. Ajá. Sí, pues bueno. Voy precito. ¿Cree que no es un beneficio el estadio? Por los juegos tal vez, pero por otra zona no. Al parecer, están desviando el tráfico. ¿Hay restricciones? ¿No le afecta a usted para nada? No, porque busco otras medidas de carretera para no verme en esa situación. ¿Y en el combustible no le hay? En eso sí, hay mucho gasto por las colas muy largas. Ajá. Pero hay que mantener la paciencia. Sí, no, pues sí, eso es contuante. Si no tiene otra alternativa para poder llegar y evadir el tránsito fuerte que se desarrolla en estas calles, es mejor que se llene de mucha paciencia y procurar circular en la zona de horas pico. Este es un informe de Gerber Vázquez. Y bueno, ahí está la información. Hay que destacar algo también, compañera, si es que durante la realización de estos juegos también se anunciaba a través de las redes sociales oficiales de cada una de las instituciones que están en esta organización de los Juegos de San Salvador y, por supuesto, que corresponden a informar a la ciudadanía. Hay que destacar que algunas de las calles van a ser utilizadas para la realización de estos eventos, así que usted tiene que estar pendiente de cada una de ellas, ya que algunas de estas, durante estas próximas dos semanas, van a estar cerradas en ciertos días y en ciertos horarios. Bueno, y esa es la razón también por la cual se ha decretado incluso un día de azueto completo, ¿verdad? Precisamente para evitar estos congestionamientos vehiculares o este trabajo que se puede hacer desde casa, que ya de alguna forma veníamos acostumbrándonos a esto, así que creo que no va a ser nada nuevo para muchos. Sí, claro. Bueno, sobre este contexto estaremos dando seguimiento a esta información y les invitamos a que se mantengan pendientes porque estaremos dando seguimiento. Y Zuli, también tú nos estabas mencionando, vas a estar ahí en el lugar de los hechos el día viernes. Sí, claro, vamos a estar desde allá, vamos a llevarle este próximo viernes desde el Mágico González, cómo está la organización de estos eventos, recordemos que es este próximo viernes a eso de las seis de la tarde cuando inicie la inauguración y hay que destacar algo desde antes, pues obviamente va a haber mucha actividad, mucho movimiento, así que bueno, vamos a estarle informando desde allá cada detalle de lo que esté sucediendo antes en la inauguración y por supuesto en el desarrollo de estos próximos Juegos Centroamericanos. Vamos a estar muy atentos, Zuli, muchas gracias por la actualización. Y bueno, queremos comentarle en más noticias que en la Asamblea Legislativa fueron aprobadas reformas de ley para que el Ministerio de Economía pueda supervisar la cadena de suministros de productos de petróleo en el país. Con 80 votos fue aprobada la reforma a la ley reguladora de depósito, transporte y distribución de productos de petróleo que permitirá la dirección de energía, hidrocarburos y minas encaminada a vigilar el cumplimiento de los precios del gas establecidos en toda la cadena de comercialización y sancionar a quienes lo venden a diferentes costos. A mí me parece que esto es muy importante, también estamos facultando para que la dirección esté dando seguimiento a los precios que se dan en toda la cadena y por esto que también de acuerdo a diferentes análisis que pueda realizar la dirección se establezcan los precios máximos que pueden haber en cada uno de los escaños de la cadena del GLP. La enmienda previene fluctuaciones generadas por los distintos actores que de manera irregular establecen precios que no están de acorde a la oferta y demanda. Establece el decreto además, el incumplimiento a la normativa será calificada como una falta grave y permitirá a las autoridades imponer sanciones. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Y en El Salvador, instituciones ya están tomando medidas ante los impactos del fenómeno del niño, el cual está reportando afectaciones dentro del suministro de energía eléctrica en varios países de Centroamérica. Ante el impacto del fenómeno del niño, países de Centroamérica se han visto afectados por cortes de energía y han reportado escasez de este recurso. Sin embargo, El Salvador está garantizando este suministro a sus ciudadanos. A través de un comunicado, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que está implementando una serie de medidas para garantizar el abastecimiento y estabilidad en el precio de este recurso a nivel nacional. No puede gastarlo en Centroamérica sin afectar a los salvadoreños. Según las proyecciones del Ministerio del Medio Ambiente, El Salvador se verá influenciado por la presencia del fenómeno del niño, provocando la disminución de la cantidad de lluvia e incrementando las temperaturas en el territorio. Además de esperarse el ingreso de una canícula en el mes de julio, situación que afectará directamente al sector agrícola, ocasionando daños en los cultivos. Posiblemente hayan lluvias a partir de finales de julio, agosto, pero el fenómeno del niño posiblemente nos vuelva a afectar septiembre, noviembre, que es cuando los campesinos hacen y siembran la postrera, que le llaman. Entonces no vamos a sembrar ni la primera ni la postrera. Eso quiere decir que va a haber un golpe muy directo que va a afectar a la producción de granos básicos, que es donde la mayoría de gente... Eso indica que también va a haber una subida de precios. De hecho ya hay subida de precios, todo mundo lo siente, o al mercado ya no es los mismos precios que tenía hace un año. Y ante la presencia de este fenómeno se espera que la temporada de huracanes sea menor en comparación con años anteriores, disminuyendo también entre 10% a 20% las precipitaciones de lluvia en el territorio salvadoreño. Además, según reportes de medio ambiente, el acumulado de lluvia para la época invernal podría cerrar con 1,779 milímetros, muy por debajo del promedio anual. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y ya entraron en vigencia los nuevos precios para solicitar la visa. Conozca a continuación cuánto deberá pagar para realizar ese trámite. Tramitar una solicitud de visa para viajar hacia los Estados Unidos ahora tendrá un nuevo costo para los salvadoreños. Y es que desde el 17 de junio entraron en vigencia las nuevas tarifas para este tipo de documentos, las cuales rondan desde los 185 o hasta más de 300 dólares. De esta manera, quienes deseen viajar por negocios o turismo deberán cancelar el costo de 185 dólares para solicitar su visa, es decir, 20 dólares más de lo que se pagaba antes del 17 de junio, cuando el precio era de 160 dólares. En cambio, quienes requieran una visa de estudiante o realizarán intercambios educativos cancelarán 185 dólares cuando el precio normal antes de los cambios era de 160 dólares. Y en el caso de aquellos que deseen acceder a un trabajo temporal, pagarán 205 dólares, lo que se traduce en un aumento de 15 dólares en comparación con los costos anteriores. Finalmente, la solicitud de visa por comerciante contratado o por trabajos especializados pasó de valer 205 dólares a 315, es decir, un incremento de 110 dólares. Recuerde que para realizar cualquiera de estas solicitudes, deberá acercarse personalmente a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y completar el proceso, ya que es la única entidad autorizada para realizar este tipo de trámites. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y con el fin de mejorar el trabajo del Instituto de Bienestar Animal, la Asamblea Legislativa aprobó nuevas reformas para la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, en la cual se agregan nuevas entidades que estarán a cargo del cumplimiento de la normativa, otorgándoles las facultades de vigilancia y de fiscalización para el cuidado de los animales de compañía. Ahora, aparte de las alcaldías, vamos a tener otras instituciones que van a estar garantizando que cuando tengamos denuncias de maltrato animal, estarán ellas para estar aplicando la ley. Por ejemplo, ahora estará la Policía Nacional Civil, que está dentro ya de la ley. También vamos a tener el apoyo del MOP, el apoyo de la DON, que son instituciones que también van a estar trabajando con el Instituto de Bienestar Animal. Y serán los garantes de que todos los refugios, de que todos los animalistas que han trabajado por lo largo o por muchos años con el rescate de animales, también le presten y le den una adecuada ambientación a los animalitos que van a tener. No podemos tener cien animalitos cuando el lugar es tan pequeño y no se le va a poder estar garantizando, ¿verdad?, que ellos estén bien. Y más información que se genera siempre en la Asamblea Legislativa. Queremos comentarle que los diputados otorgaron un plazo de dieciocho meses para que los empresarios del transporte público puedan renovar las unidades que cumplieron 20 años entre el 2019 y el 2023. Además, se incluyen otros tipos de trámites con el fin de facilitar la modernización del transporte colectivo. entre ellos la refrenda de los permisos, las sustituciones de las unidades, el cambio de concesionarios y permisionarios, la ampliación de los plazos de contrato. ¿Por qué estamos haciendo esto? Básicamente nosotros lo que buscamos es dar estabilidad en la prestación de los servicios de transporte. Prácticamente todos los empresarios ya no pagan extorsiones. ¿Y qué sucede? Están invirtiendo en nuevas unidades para modernizar el transporte, para volverlo seguro, eficiente, en beneficio de los salvadoreños. ¿Y qué sucede? Que tienen inconvenientes al momento de hacer los trámites de sustitución de estas unidades. Es por eso este decreto que va siempre en beneficio de la población salvadoreña. Y en el marco de la segunda edición de Expo Bienestar organizada por la consultora WTW, brindó los detalles y los resultados de un estudio de estrés y agotamiento, las principales afecciones para el 83% de los empleados de la región. El estudio reflejó cinco aspectos importantes, escuche. Entre estos, que el 83% sufre de estrés y agotamiento y el 77% está preocupado por su salud mental. Para los resultados, el estudio fueron un millón de colaboradores encuestados y más de 400 empresas de Centroamérica, el Caribe y los cinco países más grandes, digamos, de Latinoamérica. El resultado lo que arroja es en la parte de bienestar mental, digamos, lo que es mental health. La gente está, presentan ahí que una de las mayores quejas es estar estresados, quemados, sobrecargas de trabajo. Creo que esto tiene mucho que ver con el teletrabajo, el resultado de la pandemia, etcétera. Algunos, algunos se quejan que no hacen ejercicio y que están conscientes, que están conscientes que tienen que alimentarse mejor. Hay una serie de, hay una serie de temas bien interesantes. Y con el fin de mejorar los procesos de innovación e internacionalización de la educación superior, la Universidad Alberto Más Ferrer realizó su tercer congreso de capacitación, donde también participaron más de 300 docentes universitarios. Este binomio que hoy nos reúne permite a la universidad analizar las razones principales para internacionalizar una institución nuestra, ya que tenemos compromisos esenciales con nuestra comunidad educativa, tales como mejorar la preparación de los estudiantes, internacionalizar los distintos programas de estudio que servimos, cualificar el perfil internacional de la institución, estimular la participación de los estudiantes en proyectos hoy, fortalecer la investigación y la producción del conocimiento. Y el vicerector administrativo de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, reveló que el gobierno le adeuda a esta casa de estudios la suma de 17.2 millones de dólares, equivalente al año 2022 y otros 19.2 millones del año 2023. La UES ha dejado de percibir en total 37.2 millones de dólares de acuerdo con el académico. Te cuesta arranquear tu día, te sientes cansado y sin energía, activa tu energía con Energy Silforte, ahora con zinc, que fortalece tus defensas y no contiene azúcar. Con un sobrecito al día de Energy Silforte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Activa tu energía con Energy Silforte, Calidad Laboratorios Suizos. Nos damos una pausa y ahí venimos con más. A menos de un mes para que los partidos políticos elijan a quienes los representarán en los comicios de 2024, aún continúan trabajando en el mecanismo que se llevará a cabo durante sus procesos internos. Partidos políticos aún se encuentran afinando los detalles para llevar a cabo sus elecciones internas con la reducción en el número de diputados y de alcaldes. En el caso de Gana se programaron para el 16 de julio y se espera que para el 3 de ese mismo mes se conozca cómo estarán conformadas las planillas. En el caso del FMLN aún están a la espera que la Comisión Especial Electoral les comunique quiénes serían los precandidatos. Se va a tratar de ocupar lo que la ley nos avala en el caso de diputados, las planillas únicas para poder llevar en cada departamento, como por ejemplo la libertad, llevar los siete que irían en la planilla y reestructurar los 44 candidatos alcaldes que veríamos a nivel nacional porque hoy solo son 44, en el caso de la libertad son seis municipios y creo que ya se está trabajando en todo lo que va a estar listo para que sepamos cómo quedan las planillas por lo menos como el 3 de julio. En la mayoría de municipios antes de las últimas, de los cambios últimos en las reglas electorales, en muchos de los municipios eran planillas únicas que obviamente van a ratificación de la militancia, es algo que la ley habilita, que no descarta, sin embargo, así como en ese momento, también ahora a nadie dentro del partido, ese le va a negar el derecho a aspirar si quiere participar para un cargo. Sin embargo, sí hay esfuerzos claros, como lo dije hace un momento, de que tenga criterios de perfiles idóneos, potables, adecuados hacia la población. Por el momento, el partido de izquierda estaría participando con una planilla única para aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de la república. Para el FMLN solo ha habido inscripción de una fórmula, yo creo que todo el mundo ya sabe, es el compañero Manuel Flores en la presidencia y el compañero Werner Marroquín en la vicepresidencia, es la fórmula inscrita y obviamente va a ratificación de la militancia. Además, sostienen que el cambio en el sistema de reparto de escaños que elimina la elección de diputados por residuos los pone en desventaja y no descartan en buscar coaliciones, como en el caso de Gana. Hace que los partidos pequeños nos tengamos que forzar al menos el doble para tratar de tener el voto de la gente y hay que tratar de ser creativos para ganarnos la confianza de ellos, porque este sistema favorece un poquito más a los grandes y hace un poquito más difícil a los chiquitos. En un sistema así, lo inteligente es poder hacer coaliciones con partidos afines para poder sumar esos votos y con eso lograr el objetivo que ahora es más difícil y se puede lograr quizá con coaliciones. Los partidos aliados que vemos en la asamblea son nuevas ideas, PCN y PDC. Hasta el 20 de julio tienen los partidos políticos para elegir a quienes los representarán en los comicios del próximo año, tanto la presidencia y vicepresidencia de la república, diputaciones de la asamblea legislativa y parlamento centroamericano, así como a los consejos municipales. Este es un informe de Marcela Rivera. También les informamos que el alcalde de San Salvador, Mario Durán, confirmó que participará en las elecciones internas del partido Nuevas Ideas para buscar la candidatura para alcalde del municipio de San Salvador Centro. De acuerdo con el instructivo de este instituto, las inscripciones para cargos de elección popular se realizan el 24 y 25 de junio y el proceso electoral interno el 9 de julio. Bueno, efectivamente, algo que siempre me preguntaron desde el inicio de la administración, nosotros vamos a competir nuevamente para ser alcalde ahora de San Salvador Centro, decirles que pues tengo el apoyo de todas las bases, de todos los alcaldes y para nosotros es una alegría que las personas nos reconozcan dentro del partido, que se sumen a este esfuerzo y pues obviamente la población capitalina y ahora los nuevos distritos son los que tienen la última palabra, pero su servidor pues va a competir para la reelección. Bueno, muy pronto, ya salieron las fechas, nosotros vamos a inscribirnos en el transcurso de esta semana, el sábado para ser exacto, en el partido y luego pues van a venir las internas y vamos a ser electos para esta reelección. Y nuevos mecanismos de verificación de financiamiento de partidos políticos podrían aplicarse tras un convenio con instituciones, veamos más detalles en el siguiente reporte. Una nueva entidad se suma al proceso de verificación de financiamiento de los partidos políticos, se trata de la Lotería Nacional de Beneficiencia a través de un convenio de cooperación con el Tribunal Supremo Electoral, con el cual se estarían creando mecanismos para obtener y procesar información de personas inscritas o registradas en la comercialización de juegos de lotería o juegos al azar, para contrarrestarla con la información financiera presentada por los institutos políticos al ente colegiado, que de acuerdo a la ley de partidos políticos establece que no podrán donar las personas naturales o jurídicas vinculadas a juegos de azar, aunque se encuentren legalmente registradas y hayan cumplido con sus derechos fiscales. Por ahora ya existe una comisión que trabaja en la fiscalización de dinero público y privado que ingresa a los partidos de acuerdo con la presidenta del tribunal. La norma contempla dos modalidades de financiamiento de los institutos, uno público, que es el que reciben del Estado para promover su libertad e independencia, el cual se canaliza por medio de transferencias bancarias a cuentas de los respectivos partidos, así como el financiamiento privado. Es decir, que se puede recibir aportaciones económicas lícitas, en efectivo o en especie, a cualquier título y realizar actividades colectivas de recolección de fondos. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca estatal para el financiamiento de sus actividades ni aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en la siguiente nota les vamos a presentar una de las arterias de San Salvador que está siendo intervenida por parte de la alcaldía para que usted lo tenga en cuenta si es que se piensa circular por esta zona, además de otras calles donde también se estarán realizando trabajos viales en las próximas semanas. Cinco millones de dólares se invertirán en renovar las principales calles de la capital. El proyecto San Salvador sin bachos fue lanzado por la municipalidad en la avenida 14 de julio, donde se intervendrán más de 3 mil metros cuadrados. Los habitantes de la zona mencionan la necesidad de esta obra debido a las dificultades y afectaciones al circular sobre esta arteria. Hacía varios años que estábamos esperando que el alcalde pusiera atención en esta zona. Les agradecemos de verdad que ha tenido en cuenta ya meter mano a eso. Nos cuenta él que han tenido que trabajar en todas las calles de San Salvador. O sea, es bastante el trabajo que se ha hecho. Para mí es excelente, verdad, porque la verdad que ya necesitábamos que nos arreglaran estas calles, porque cada vez que pasábamos con los carros, créame que se nos hundía en esto. Realmente si es para mejorar, muy bien, verdad, porque yo no sé realmente cuánto es el tráfico diario de esta calle, pero si beneficia, póngale usted 200 carros, ya es bastante para la comunidad. Según el alcalde capitalino, dentro del distrito 4 también se realizarán trabajos en la avenida Floresta, calle Asunción y calle Bogotá. Posteriormente se renovarán arterias de los distritos 2 y 5. Estas intervenciones se harán con cuadrillas de la Gerencia de Desarrollo Urbano, quienes han realizado estudios técnicos para priorizar las calles que necesitan ser intervenidas de inmediato. Gracias a Dios, la alcaldía de San Salvador es consciente de las cosas que tiene que hacer. Hemos iniciado el día de ahora, vamos a iniciar el día de ahora con el bacheo, que posteriormente se vuelve un recarpeteo. Así que si ustedes vienen en dos días, toda esta calle va a estar absolutamente nueva, y así varias calles de todo este distrito que ya lo necesitaba. Hoy son 5 millones de dólares directos de la alcaldía de San Salvador las que se van a estar invirtiendo en este distrito, y bueno, iniciamos ahora y sin duda va a ser para beneficio de todas las colonias. En la primera fase de este plan, se intervinieron calles de colonias como Atlacat, Monserrat y Miramonte, con lo que han facilitado la circulación vehicular y per... Con imágenes de Carlos Klee. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y en las últimas horas, se han registrado siniestros en la vía pública, que han sido atendidos por cuerpos de socorro. Más detalles en el siguiente informe. Un hombre de 62 años falleció luego de ser atropellado sobre el kilómetro 20 de la carretera Panamericana a la altura de San Pedro, Perulapán, Cuscatlán. La víctima es identificado como Félix Adalberto Pérez. Según sus familiares, él habría ingerido bebidas embriagantes. Él se dedicaba a ingerir bebidas alcohólicas, y que al momento de crucería, en efecto, iba de tomar, porque en esta misma zona estaba tomando, según la familia. En este tipo de accidentes de tránsito, no es necesario someter el cuerpo a actoxia, en vista de que el dictamen forense lo da ya medicina legal. En otra información, un motorista de un microbus quedó atrapado tras perder el control del automotor, impactando en un árbol. Esto ocurrió sobre el Boulevard Venezuela y la 29 Avenida Sur. Fue rescatado por el personal de protección civil y trasladado a un hospital. Un vehículo que chocó a la derecha con un árbol, del cual un comando de salvamento se hizo presente con su equipo hidráulico y liberamos a la persona. Sí, lleva múltiples traumas. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va del año, ya suman 8,229 accidentes de tránsito que han dejado 4,960 lesionados y 573 fallecidos. La recomendación por parte de los cuerpos de socorro es tener precaución, sobre todo en esta temporada de lluvia, que las calles se ponen lisas por la humedad. Con imágenes de José Delgado, Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Les comentamos también que Comandos de Salvamento abrirá una nueva clínica de atención médica en Ciudad Arce. Vamos a conocer más detalles en el siguiente informe. En Ciudad Arce, la libertad Comandos de Salvamento está a punto de cumplir siete años de servicio a la comunidad, donde han brindado atenciones prehospitalarias, búsquedas y rescate. Para complementar este trabajo, ahora están a punto de inaugurar una clínica. Hoy con este proyecto ha venido a impulsarse el desarrollo de nuestro municipio y precisamente de Comandos de Salvamento, ya que con esta clínica pretendemos apoyar a las diferentes familias de escasos recursos. Para que esta clínica médica funcione, es necesario de muchos insumos con los que aún no cuentan. Fíjese de que necesitamos lo que son guantes de látex, lo que son vendas, rollos de venda, este tipo de insumos que es el que más se utiliza para poder hacer los diferentes procedimientos que vamos a estar realizando acá en esta clínica. Uno de los primeros usuarios de esta clínica manifestó la importancia que tiene esta iniciativa en la zona. Pues es algo bien satisfactorio y gracias a Dios que tenemos algo cerca aquí en nuestros hogares que nos facilita, ya que si tenemos una emergencia, pues ellos siempre están al tanto. Para mí, personalmente, ellos han sido de buena ayuda por curaciones y cualquier lesión. Ellos siempre están pendientes con la gente. La clínica lleva por nombre Mamá Marcos debido a que una habitante de la zona motivó a uno de sus hijos residentes en Estados Unidos a apoyar el proyecto que brindará atención principalmente a Ciudad Arce como también a los municipios de San Juan Opico, Coatepeque y el Congo, ya que en la zona hay accidentes frecuentemente y solo el mes pasado se atendió por comandos de salvamento 132 accidentes viales donde hubo 46 personas lesionadas. Con imágenes de Moise Bonilla Noticiero Hechos Y en más hechos, Juan Alexander Contreras fue capturado por la Policía Nacional Civil luego que circulara un video a través de las redes sociales donde denuncian que el motociclista disparó en una de las llantas de un autobús donde se transportaba personal de una fábrica textil El hecho ocurrió la noche de este martes en la carretera que conduce a San Juan Opico jurisdicción del cantón Joya de Serén detalló la corporación a través de su cuenta de Twitter Al momento de la detención se le incautó una pistola con municiones además de la motocicleta donde se transportó el momento del accidente Las autoridades señalaron al capturado por el delito de homicidio tentado disparos con arma de fuego y daños En Plaza Mundo, Apopa y Sollapango no sólo encuentras cosas ricas en el área de food court y restaurantes sino también encuentras cafés, panaderías, heladerías y todo lo que se te ocurra para consentirte y todo lo que se trata de la motocicleta Comenzamos con la información deportiva El sudor es el camino hacia la gloria Suda con pasión Hidrátate más rápido con Gatorade y alcanza tus metas Sudar es la gloria Quienes sin duda alguna están sudando y mucho es la selección del Salvador los representantes del Salvador en tenis de Muesa Nuestra representación se ha enfrentado frente a Puerto Rico y en el primer juego de dobles Edgardo Sánchez y Jaime Galeano del Salvador han caído por 9-11, 7-11 y 4-11 ante la dupla Brian Afanador y Daniel González mientras que en el segundo en individuales Diego Orantes del Salvador cayó por 11-3, 9-11 y 5-11 y 7-11 contra Ángel Naranjo Además también hubo un tercer juego en individuales donde Jaime Galeano del Salvador cayó por 7-11, 7-11 y 8-11 ante Daniel González también de Puerto Rico hay que destacar que también hemos tenido actividad en el vólibol de playa y acá República Dominicana se enfrentaba a Bermudas donde ha terminado ganando 21-12 y 21-11 la dupla de Rodrigo Rivera Rodríguez Rivera Rodríguez y Rivera que se han llevado esta victoria en vólibol de playa recordemos que ya lo decíamos en el inicio de este noticiero hoy arrancaron los juegos de los juegos centroamericanos y del Caribe con estas disciplinas tanto tenis de mesa como vólibol de playa han iniciado desde hoy aunque la inauguración oficial va a ser este próximo viernes en el estadio Jorge Mágico González esto es todo de los deportes nos vamos a una pausa ya regresamos con más tenemos información internacional y de hecho vamos a actualizar la situación en cárcel de mujeres en Honduras donde se registró una masacre muchas gracias compañeros de la RNA desde Tegucidad Honduras les informamos datos actualizados en torno a esta masacre ocurrida el día de ayer en una cárcel de mujeres situada en el sector de Támara Francisco Morazán nos encontramos ubicados específicamente en el sector de la morgue capitalina en total 46 ingresos contabiliza esta entidad de las mujeres que fueron asesinadas en esta cárcel mismas que han sido autopsiadas 23 de estas 13 cuerpos ya han sido entregados a sus respectivos familiares mismos que se han volcado a este sector una gran cantidad de parientes han venido a este lugar a tempranas horas de este día y continúan para poder reclamar el cuerpo de su familiar que lastimosamente perdieron la vida de manera violenta en esta cárcel de mujeres recalcamos ubicada en el sector de Támara Francisco Morazán una vez más contabilizamos 46 ingresos registran medicina forense de estos 23 han sido autopsiados y han sido entregados 13 se está a la espera de la autopsia de los demás cuerpos de igual forma familiares que siguen llegando para poder reclamar el cuerpo de su pariente que lastimosamente perdieron la vida de manera violenta en esta cárcel de mujeres en lo que les podemos informar desde Tegucigal Ponguras con ustedes compañeros estamos de regreso muchísimas gracias por informarse con la señal de Canal 12 les comentamos que el subdirector del Instituto Guatemala de Turismo habló acerca de las proyecciones de visitantes que esperan para las próximas vacaciones y los destinos que ofrecen el periodista Fernando Morales ha conversado con el funcionario y nos comenta más así es muy buenas tardes específicamente hoy conversé con el subdirector del Instituto Guatemala de Turismo Alejandro de León quien nos habló un poco sobre las proyecciones de turismo para estas próximas vacaciones y es que con respecto al número de turistas salvadoreños que reciben asegura que son entre 80 y 100 mil los que cruzan la frontera durante las vacaciones escuchemos este 2023 estaremos alcanzando los números del 2019 en Guatemala específicamente superar los 2.6 millones de turistas extranjeros al año recibimos más de un millón de hermanos salvadoreños en el 2019 y esperamos que en este año lleguemos a esos números por mes estamos recibiendo un poquito más de hasta este momento de 80 mil o casi 100 mil en los mejores meses y es que sitios como Antigua Guatemala y también Paseo Cayalá se encuentran entre los destinos más preferidos por turistas centroamericanos en especial los salvadoreños pero también hay otros lugares que son visitados en este país El principal destino de los hermanos salvadoreños es Paseo Cayalá en la ciudad capital es a donde más se visita en estas fiestas de agosto seguido de la antigua Guatemala pero también hay presencia en Atitlán en Esquipulas aquí cerquita en Retauleu ahorita por ejemplo en los últimos años la visita a los parques de Lidra han sido muy recurrentes de los hermanos salvadoreños Quetzaltenango la ciudad esta que está en el occidente del país también es muy visitada y tenemos nuevas alternativas también las Verapaz recuerde que ahí está Semuc Semuc Champey en las Verapaz es un lugar hermoso y con respecto a los nuevos destinos turísticos también hizo una invitación para aquellas personas que deseen descubrir Guatemala una invitación para que visiten San Marcos Volcán Tajumulco Volcán Tacaná que está uno de los más altos de Centroamérica para quienes les gusta el deporte extremo o en Huehuetenango la Laguna Brava el nacimiento del Río Azul ver a los Cuchumatanes por la tarde es maravilloso Totonicapán o sea es decir tenemos mucho por ofrecerle y si usted quiere conocer este y otros detalles con respecto al turismo en Guatemala puede hacerlo a través de la página oficial del Instituto Guatemalteco de Turismo también a través de paseo guatemala.gt y visit guatemala.gt esta es parte de la información hasta este momento les ampliaré todos los detalles en nuestra próxima emisión buenas tardes y BAC Credomatic busca apoyar los proyectos amigables con el medio ambiente por eso ha puesto a disposición de los salvadoreños el crédito verde positivo conozca los beneficios que ofrece Buenas tardes que gusto saludarlos efectivamente nos encontramos con Marta Bolaños gerente de mercadeo y sostenibilidad de BAC Credomatic que nos va a hablar sobre el crédito verde positivo en qué consiste y cuáles son los beneficios de este gracias gracias por acompañarnos este es un crédito que estamos que hemos lanzado ahorita en junio el 5 de junio el día que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente y es un crédito muy especial para nosotros porque tiene características diferenciadoras de cualquier crédito corporativo este es un crédito que tiene hasta 18 meses de gracia tiene un plazo extendido hasta de 15 años y no solo es para las grandes corporaciones es también para nuestros clientes de la pequeña y la mediana empresa ¿cuál es la importancia que se pueda contar con este tipo de crédito? en BAC el año pasado redefinimos nuestro propósito que es reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos y con este propósito vino nuestra estrategia de sostenibilidad que no solo es una estrategia de sostenibilidad sino nuestra estrategia de negocios y en ella hay 12 objetivos y uno de esos objetivos es crear productos de triple valor que no solo den un beneficio económico pero también que traigan un impacto ambiental y social y el producto verde positivo suma a esos productos que ya tenemos en el mercado tenemos nuestro programa Propemi que impulsa la pequeña y la mediana empresa nuestro producto pionero en el mercado salvadoreño para mujeres empresarias mujer acelera y nuestra reciente innovación la tarjeta bio que es nuestra tarjeta de crédito la primera en la región de origen vegetal y la primera en el mundo en ser compostada ahora se incorpora a este portafolio de innovaciones nuestro producto de verde positivo que viene a acompañar los proyectos sostenibles de las corporaciones y de nuestras pymes en el salvador productos de construcción verde tratamiento de aguas residuales y vamos a fomentar el uso de las energías renovables en el país y bueno a transformar y a contagiar a muchos muchas corporaciones y pymes que se quieran unir al esfuerzo que VAG está haciendo también para generar impacto positivo se pueden acercar a través de nuestras redes sociales a través de un ejecutivo de VAG Propemi a través de nuestro whatsapp o cualquiera de nuestras agencias estamos abiertos para asesorarlos ok muchas gracias bueno compañeros esta es parte de la información y con esto retorno con ustedes la señal feliz tarde muchas gracias Ileana por esta información les comentamos ahora que el cambio de color de las aguas del lago de Coatepeque genera mucha curiosidad sobre todo entre la población y los turistas y ante esto el periodista Aldair Tadeo viajó hasta este lugar en el occidente de nuestro país para conversar con personas que son natas de los alrededores del lago para conocer sus valoraciones sobre este fenómeno natural en los últimos años el espejo de agua del lago de Coatepeque se ha vuelto turquesa un fenómeno que de acuerdo al ministerio de medio ambiente se debe a una combinación entre componentes geoquímicos de origen volcánico y las aguas de este lago sin embargo platicamos con don Santos y don Moisés natos de esa zona y quienes ahora son pescadores y lancheros ellos nos relatan sus experiencias con este suceso y nos dan sus valoraciones al respecto entre las aguas termales y la isla hay un nacimiento de agua de unos 50 de grueso donde el volcán ahí le expulsa el azufre y la ceniza del volcán por ejemplo la pesca la pesca se pone buenísima no tienen nada que ver lo que es con bañarse y todo eso porque si si fuera esto dañino que pasaría los peces murieran y todos flotaran ya muertos pero nada que ver con acuérdese que el lago es de origen volcánico vaya entonces eso es natural del cráter entonces calce ni si ya sufre cuando eso se asienta seis meses después van a ver el lago café no hace ningún efecto negativo al cuerpo porque ese es un cloro natural ese es un cloro natural que está limpiando el lago aseguran que en los últimos 20 años el nivel del agua en este lago ha disminuido considerablemente situación que es preocupante por lo que lugareños y turistas nacionales invitan a la población a cuidar de este sitio comen el alimento y las cáscaras las dejan botadas en el lago nosotros como lancheros que es el trabajo propio de nosotros que hacemos cuidar pues del lago de recoger la basura y depositarla en los depósitos el lago pues nosotros tratamos la manera de mantenerlo limpio entonces recomendamos al turista que cuando visite el lago que mejor deje el teléfono pero que se lleve en la basura tienen que venir a conocer para que vean pues los cambios que hay ahorita todo está muy bonito el lago de Cuatepeque es considerado entre el top 10 de los lagos más hermosos del mundo y en el 2013 obtuvo el segundo lugar junto al volcán de Santa Ana en el concurso mundial para elegir la octava maravilla del mundo ganando mayor reconocimiento a nivel internacional con imágenes de Ricardo Tobar Aldair Tadeo Noticiero Hechos Bueno con estas imágenes que nos estaba compartiendo Aldair Tadeo del lago de Cuatepeque vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos en el día mundial del refugiado la oficina de la ONU para los refugiados ACNUR reporta un extraordinario incremento en las personas que solicitan protecciones internacionales como el asilo la gran mayoría son latinoamericanos las cifras de solicitantes de asilo individuales se disparó a 2,6 millones de personas globalmente y de estos una gran mayoría son venezolanos y son los países de renta media y baja los que acogen a la mayoría de los refugiados un 76% de estos según el reporte anual de la oficina para los refugiados de la ONU ACNUR publicado el 14 de junio la mayoría de las personas que huye no lo hace a países ricos sino a naciones pobres o de ingresos medios o bajos pero la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a países ricos y eso es incorrecto es todo lo contrario en 2022 solicitaron asilo 264 mil venezolanos 194 mil 700 cubanos 165 mil 800 nicaragüenses 90 mil 500 colombianos 79 mil 700 hondureños y 73 mil 500 haitianos siendo estos dos últimos países los que representan una gran mayoría de los casos en México el único país que mostró una baja en la cantidad de solicitantes México es uno de los países que también está acumulando un mayor número de solicitudes en proceso o solicitudes que están pendientes de resolución México está procesando actualmente alrededor de 5 mil personas mensualmente y tenemos una alta una buena tasa de elegibilidad de personas refugiadas pero necesita todavía incrementar su capacidad el número de solicitantes de asilo llegó a casi un 68% en comparación con 2021 la cifra más alta registrada por este organismo más de 2 de cada 5 solicitudes que se hicieron son de latinoamericanos en especial de Cuba Nicaragua y Venezuela y el presidente Joe Biden anunció que los Estados Unidos planea dar la bienvenida a un récord de 125 mil refugiados en 2024 un nivel no alcanzado en tres décadas la administración del presidente demócrata puso en marcha el programa Welcome Corps o cuerpos de bienvenida con el cual pretende en su primer año reclutar a 10 mil estadounidenses que puedan ayudar a unos 5 mil refugiados a adaptarse a su nueva vida en el país norteamericano Biden recordó que en el mundo existen ya 110 millones de desplazados e insistió en que la protección de los refugiados es un desafío transnacional que requiere soluciones compartidas por eso es que están trabajando con socios regionales en medidas de protección e integración bueno el tiempo se nos ha agotado pero siempre les manifestamos nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta hora y media de información será hasta mañana que tengan feliz tarde buenas tardes gracias